La chamba, escribir para ti, son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Distintas, sí. Porque lo otro es ese encargo, es la rutina, es obligado. Pero me gusta que sea obligado porque en verdad cuando he tenido tiempo libre para escribir, tipo vacaciones o fines de semana, en verdad no escribo mucho. Más escribo con la presión de ir a trabajar mis ocho o nueve horas, volver a mi casa, atender lo que tengo que atender y escribir. Y dejé el blog un tiempo, dos meses, porque cambió de formato y no lo entendía muy bien hasta que lo entendía. Rolando Toledo, escucha, escucha a Katia Adawi, escucha a Juan Infante, escúchame a mí. Tuve problemas. Este formato nos ha complicado a todos. Me complicó hasta que me pasé a Google Chrome, que Edwin Chávez me tuvo mucha paciencia. Y nada, practiqué un par de veces y ahora lo entiendo perfecto. ¿Sí? No, pero yo soy bruto. Yo sé que no voy a entender. Te ayudo si quieres eso. De verdad, porque... Se ha puesto más fácil, o sea... ¿Sí? ¿Sabes qué pasa? Que te limpia bastante el blog, ya no tienes tantos elementos dispersos y es casi un Tumblr, o sea, lo ponen en un formato más... Tumblr, Tumblr, como se pronuncia. No tengo idea, ¿qué es eso? O sea, pronúncialo como quieras, no sé qué es eso, me estás hablando chino a mí. Sí, son páginas que te permiten tener una, digamos, enfocarte en una sola noticia y seguirla de corrido y si la quieres pegar en un Word para leerla más simplemente también. O sea, yo creo que me he ordenado. A mí, por lo menos ahora, me he ordenado. Pero tú además eres fotógrafa y estás acostumbrada, pues, a las máquinas, a la cosa tecnológica. Yo solo tomo foto y subo. No sé usar Photoshop. Entonces, como la tomo, sale. Entonces, lo único que hago es subir la foto. Pero eso ya para mí, mira, es complicadazo. ¿Sí? Claro. Chicos, ustedes que son tecnológicos le tienen que enseñar. Edwin Chávez se ha ofrecido, pero... Mira, mi blog, voy a confesarlo, me lo hace Edwin. Claro, él te lo sube. Claro, yo le mando mis textos o este mismo programa. Le pongo un correo, Edwin, ya sabes cómo es. Claro, y él te ayuda. Sorry, porque caiga tan pesado. Y él, pluk, lo cuelga. Sí, yo también me he disculpado. A mí se demora, Edwin. No importa, no importa. Pero tiene mucha chamba. No lo critico, no lo critico. Tiene mucha chamba. Nos atiende a todos. Por eso. Sí, con cariño. Sí, no, de verdad, de verdad. Sí. Gran chamba la Edwin. Edwin Chávez, lo máximo. Edwin, no te olvides de... Súbese esto, por favor. Por favor. Bueno, este... Estamos hablando sobre el ejercicio de escribir. Me ha encantado todo lo que has dicho. Ahora, todos los días en la noche. Sí, todos los días en la noche. ¿Un tiempo determinado? Hasta que en verdad me quedo dormida. Así. Así. ¿Y no ves tele, no ves películas? No. No, tele no veo. Veo muchas películas. ¿Series? Series también. Pero ahorita no, porque ahorita estoy en películas a full. Porque las... O sea... Ah, pero si ves entonces. Veo, sí. Sí veo, pero hago las dos cosas. O sea, veo una peli y también escribo. Ya. A veces veo tres pelis seguidas. Porque me pasa que... Es una falta mía. De las pelis aprendo muchísimo. De estructura aprendo muchísimo. Y me encantan las clásicas. Y los guiones de antes. Los guiones de... Eh... Al este del Edén o del Paraíso. De las uvas de la ira, ¿no? Que fueron libros muy complejos en su momento. Y que las películas son tan contemporáneas, ¿no? Contra las uvas de la ira me encanta. Eso no la he visto. Me encanta. Pero supuestamente el guión de Casablanca es uno de los guiones más perfectos que hay. Sí, son perfectos. No, tú sabes que yo me fui a una Argentina, Buenos Aires, a una clase con el Papa de los guionistas, un gringo. ¿Robert McKee? Con McKee. Sí. Bueno, me fui no sé cuántos días y este... El pata es impresionante, ¿eh? Es un capo de capas. Arranca a las 8 de la mañana en punto y termina a las 5 de la tarde con un par de pausitas en el camino y él no para de hablar. O sea, te lo juro, ¿ah? No para de hablar. Sí, tengo su libro, pues, de guión. Y es increíble. Ya, es el uno naranja que... El naranja, exacto. Subrayadísimo y todo. Y además tengo mi cuaderno de apuntes de él mismo, ¿no? Qué genial que haya sido una clase con él. No, él es genial. Eso sí, te suena el celular, te distraes conversando con él al lado. Y te puede decir... Mira, no, te vas. El tipo es, no sé, como Zeus que te manda un rayo desde el Olimpo. Si es que te... Yo lo voy a hacer un par de veces. No sabes la vergüenza que debe de haber sentido... Es que sí, pues, me imagino una... Uno le sonró el teléfono y el otro se está riendo con el del costado. Chao, se van. No, yo estaba ahí. Pero es un capo. Para descubrirlo. Y él dice algo muy paja, ¿no? Que es, miren el cine oriental. Aprendan de los... Es una película larga, de tres horas. Este... Que es de las películas orientales o asiáticas más bacanes que he visto. Porque es una... Porque es una... Tiene todo. Es épica, es dramática, es graciosa, tiene mucha comedia, artes marciales, efectos especiales y mucha filosofía. No, muchas frases que tú dices, guau, que... Que paja esta película. Que paja esta frase. Lo tiene todo, claro. No, todo, todo, absolutamente todo. Habrá que ir al pabellón 18 a... Ahí está. A comprarlo. Ahí está. Ahí la conseguí. Aire. Mira, pero no me acuerdo el nombre completo. Es algo del acantilado rojo. Voy a buscar. Y son dos discos. Mostro, no, gracias por el dato. Ya, bueno, este... Bueno, entonces, todos los días haces este coctel, película y escribir. Sí, no, película no tanto, pero escribir, sí. Las películas son casi dos horas. Sí, sí, pero me acuesto, mira, llevo a mi casa a las siete. Voy a nadar hasta las nueve más o menos. Ah, ¿nadas en la noche? Nada en la noche. No soy de día, yo funciono mejor a partir de las siete. Yo trato de ir a primera hora en la mañana. Y a esta hora hace un frío. Claro, no. Solamente el hecho de levantarte ahí es terrible, ¿no? Es muy difícil con el frío. No, en la noche y después de eso me quedo muy cansada. Y para mí es bueno porque los pensamientos se apaciguan también. Entonces puedo escribir de corrido y con esta lentitud. No, no sé si podría escribir después de nadar. Es que después de nadar te quedas laxo, ¿no? Claro. Hasta el cerebro se me queda laxo. Por eso. Dejo de pensar. Exacto. Eso es lo que me gusta, que el pensamiento es más lento y por ende puedo reflexionar más. Es seguir la lentitud de la notación. Este cuento lo escribí después de nadar, de corrido. Sí, sí. Ese que tienes ahí. Y nadas una hora. Nado, sí, 45 minutos, una hora. Lo que jale. Lo que jale. Sí, yo también. No, no me pongo un... Entre 30 y 50... Exacto. Lo que uno puede, ¿no? Sí. Aparte la piscina te bota, ¿no? Te mueres de ganas y nadas un montón. Y dices basta y es basta. No jalas ni una más. No te des este segundo aire que tienes en el atetismo. Eso dice a los palizas que dicen los Michael Phelps. Sí. Que están en... Yo estoy además en el carril 2 donde están los monses, ¿no? A partir de... Con la tablita, con el tablito. Con el tablito. Con el tablito de patito. A partir del cuarto o quinto carril vais a ir pasándolo conmigo. Uno que... Sí. Qué bestia. Sí. Yo estoy dando dos brazadas y el otro ya está devuelta, ¿eh? Sí. Sí. Por eso es rico ir a uno, al ritmo propio, ¿no? Sí. Uno ya no tiene que competir ni con uno mismo. Estás ahí a tu ritmo, nadando. Ahora, yo sí me siento bien cuando le gano al gordo. No a este gordo, no. La que tengo al costado. Ah, lo pasé, ¿no? Y al que sea, pasé uno. Terrible, no voy a nadar con ti. Cuando no va el gordo me frustro. No tienes a quién ganarle. No tengo a quién ganarle. Bueno, y después de esto... He acabado una novela. ¿Novela? Sí. Esas son palabras mayores. Sí. He acabado una novela muy breve. Se llama... Nunca sabré lo que entiendo. Nunca sabré lo que entiendo. Sí. No va a demorar una semana. En entender lo que... En aprender el concepto, ¿no? La idea. Sí, es... Nunca sabré... Lo que entiendo. Lo que entiendo. Ya. Pero no lo... Obviamente que hasta que no leas el libro no vas a saber por qué se llama, sí. Solo sé que nada, sí. Una cosa así. Sí. ¿Ah? Sí. Es un poco eso porque es la historia de una mujer que abandona el marido. No, 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 no. Con tu pizcazo. Este... Es una mujer que abandona a su marido y se sube a un tren. Y van sucediendo cosas en el tren. Cuando conversamos hace ya... Exacto. Un año, tú ya tenías esa idea en la cabeza. Exacto. Tenía la idea. Y es... Ya la has desarrollado. Lo que he hecho es escribirla, sí. Y ya la acabé. Y ahora tengo que enviarla a ver quién la quiera publicar. No, pero ya siento yo que la terminé y que ya debería pasar un proceso de edición por una editorial. Y voy a mandársela a la editorial a Uruguay a ver qué pasa. Ya. Y acá algunas a ver también qué pasa. ¿Y cómo llegaste a esta editorial Criatura? Ellos habían leído un cuento mío en una antología y entraron al Facebook de Mario de Latín y me vieron ahí y se acordaron. Entonces me escribieron a mi Facebook. Wow, ya. De ahí me mandaron un mail. De ahí les mandé el libro. Me dijeron, mándanos tu libro de cuentos para leerlo. Y se los mandé y al mes me respondieron y me dijeron, queremos publicarte. Y yo, perfecto. Monstruo. Tenme. Monstruo. Y ya está. Y lo paja de este editorial es que si bien es pequeña, tiene su propia librería en Uruguay, distribuyen en todo Uruguay y en toda Argentina. Y es genial. Chamean súper, en verdad. Ha sido casi como un alivio porque les das y lo hacen todo. Ellos organizan todo. Buenazo. Y monstruos, sí. Chiquita pero potente. Está bien, está bien. Como tiene que ser. Sí. Y lo presentan en mi librería favorita ya que es Eterna Cadencia. Que amo esa librería. ¿Es en Montevideo? No, es en... Primero vamos a presentar en Buenos Aires. Ya. Y luego a fin de año, o este año o el próximo... ¿Y esa librería que es mejor que la Ateneo? No es que sea mejor, la Ateneo es impresionante, no es preciosa. Es linda. Es lindísima. Pero lo que tiene... Y encuentras todo. Es, mira, es linda, es en un antiguo teatro. Sí, monstruo, monstruo. Es la segunda librería o la, ¿no? O la primera más bonita del mundo. A mí me, me, o sea, de las que conozco, me encanta. Es hermosísima. Me gusta La Casa del Libro, en España, porque es que, o sea, son cinco pisos, ¿no? Son librerías monumentales, ¿no? Épicas. Y aquí hay todo. Sí. O sea, lo más rebuscado está ahí. Está ahí, sí. Pero lo que tiene Eterna Cadencia es que tiene muchos libros de autor. Es una librería que... Eterna Cadencia. Eterna Cadencia. Que acompaña a sus autores. Sí, es... Es muy querida, muy conocida allá. Tienen su propio sello editorial también. Muy enfocados también en latinoamericanos, en sudamericanos. Tienen un patio precioso donde tienen un restaurante lindo, hacen talleres. Se puede fumar, ¿no? Creo que sí se puede fumar, en ciertas zonas del patio se puede fumar, y han hecho lámparas con libros ellos mismos. Es una librería preciosa. Mmm, buen dato. Es preciosa. Muy buen dato. Y los libreros todos conocen a los autores. O sea, tú vas y pides un libro rarísimo y te dicen, mmm, está acá. Y lo sacan. Es como el pabellón 18. Pero no es pirata. Pero no es pirata. Ahí un dicho también es lo máximo. Es la bendición. Es lo máximo, ¿no? Todo el festival de cine, todos los directores se van después y le dedican sus películas y le dicen al pata, toma, sácala. Claro que sí. Anda y mira. Para César con cariño de Lisandro Alonso. Claro, eso hacen. Porque si acá no van a llegar al circuito comercial, ellos lo que quieren es ganar fans. Y que esos fans los pidan y ellos vuelvan, quizás en un momento, en el circuito comercial. Mira, qué bacana. Sí. O sea, que ahorita deben haber ardas películas. Por supuesto. Ahorita están... Toda la... Todas. El festival de Lima está ahí. Por supuesto. Pero entregados por sus mismos directores. Lo sé, lo he visto de primera mano. Una visita pendiente. Pronto. Sí, lo he visto de primera mano. ¿Has tocado ahí? No, no, no. He visto que los directores se han ido a dejar. He visto eso, el momento exacto en que llegaba un director. Qué gracioso. Y se lo firmaba. Eso fue como para tomarle fotos. Sí. ¿Se te pasó ahí? No, no lo tomé. No, no, no. No es que me encante la piratería, pero hay ciertas cosas que... Si no, ¿cómo vemos cine? ¿Cómo nos esperamos? Así es, así es. O sea... O sea, yo pago mi Netflix, pago todo lo que hay que pagar, pero hay ciertas películas en las que quiero acceder y no puedo. Hay películas que no están en el circuito comercial, porque esto acá es todo Hollywood, este... Pura gringada. Exacto. Pura gringada. Y... Y hoy día es... Sigo siendo. Oye, vayan a ver. Sigo siendo... Acá. Sigo rompiendo, va a ser ahorita. Sigo siendo. Y está... Bueno, tú lo vas a ver ahora. Sí, sí, de todas. No te vas a arrepentir, ¿no? No, yo sé, yo sé. He visto el tráiler y está buenazo. Bueno, una hora cincuenta, ¿no? Sí. O sea, parece larga, pero la verdad que se deja ver, te conmueve. La música es espectacular. Yo estoy esperando el soundtrack. Bueno, Toledo me ha ofrecido uno. Espero que cumpla. Para ponerlo en mi época, porque la música es bien bacana. Claro, de hecho. Y aparte... Ahora, después me vas a decir cuál es la mejor interpretación de todas. Yo creo que esta, de Sara Van, cantando Cardó Ceniza, de Chabuca Granda, es la mejor versión de esa canción que yo he escuchado en mi vida. En mi vida. Increíble, increíble. Ahora que voy te comento. Fenómeno, Sara Baja. Ahora que voy te comento. Y aparte, necesitamos este tipo de participación. ¡Gracias!